Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 10 de enero de 2020, calendario económico hoy, principalmente dominado por noticias de mercado laboral en los Estados Unidos, que se van a conocer en algunos minutos, para lo cual los analistas esperan una generación de 160.000 puestos de trabajo, sigue siendo una generación alta, a pesar de que obviamente no va a poder mantener el ritmo de generación del mes de noviembre, que fue de 266.000 puestos de trabajo. Recuerden que para mantener la tasa de desempleo inalterada en los Estados Unidos necesitan generar más de 120.000 puestos de trabajo por mes, es decir, estos 160.000 son más que suficientes, incluso podrían generar algo de descenso en este indicador, por supuesto, dependiendo de los otros componentes de la medición, como serían la tasa de participación. Por otro lado, durante el día de hoy se van a conocer cifras en Europa, principalmente Francia, su producción industrial creció 1.3%, en apariencia, para el tema francés, estamos recibiendo señales de recuperación del sector industrial, llevamos cerca de dos o tres meses con una dinámica un poco más favorable, luego de esa fuerte aceleración registrada a lo largo de todo el año. En América Latina, interesante, cifras de producción industrial en México muestran una contracción más severa de lo anticipado para el mes de noviembre, 2.1% de contracción en México, frente a una expectativa del 1.5%. Al parecer, los efectos de los incrementos salariales no se están dando en el tema de inflación, pero sí, por el lado de la pérdida de competitividad de su sector industrial. Así que por ahora, si bien es cierto, México sigue gozando de una tasa de desempleo baja, parece que el sector está empezando a resentirse. Con respecto a lo que nos queda pendientes para la jornada, además de estas cifras de mercado laboral en los Estados Unidos, se espera también en este país inventarios mayoristas, el tema de perforaciones petroleras, y en Asia, puede ser en cualquier momento entre el día de hoy y los primeros dos o tres días de la siguiente semana, las cifras de desembolsos crediticios en China. Con respecto a la dinámica de los mercados accionarios, ayer tuvimos una jornada con variaciones entre eventos muy positivos y moderados, pero a pesar de esta dinámica, el índice Standard & Poor's 500 cerró en un nuevo máximo histórico de casi 3.280 puntos. Como ustedes pueden ver, la dinámica del día de ayer lo iba a alcanzar los 3.274, reversión hasta los 64 y cierre muy cerca, entonces, hacia esos 80. Y lo mismo ha venido ocurriendo con Europa, con el Dow Jones también, con el Nasdaq, así que tenemos máximos históricos simultáneos en varios mercados en este momento. Con respecto a cómo está el día de hoy, la dinámica de Europa está un poco más estable, el índice Stock 600 se valoriza simplemente el 0.07%, pero los futuros de Estados Unidos continúan con una muy buena ganancia, 0.3%, muy parecido a lo que teníamos el día de ayer en la apertura. Así que, por ahora, las acciones tranquilas dentro del mercado accionario, dos anuncios tal vez un poco interesantes, tienen que ver con las declaraciones del presidente Trump acerca de la fase 2 de negociaciones entre China y Estados Unidos. Ahora dice que no tiene afán y que puede ocurrir después de las elecciones presidenciales que se realizarán, como ustedes bien saben, en noviembre de este año. Así que, durante el 2020, lo que está mencionando el presidente de los Estados Unidos es que no va a haber ningún tipo de negociaciones, por lo menos no con intención formal en este momento. Veremos si eso va cambiando en los próximos meses. Y otro tema que ha venido dominando la prensa en el mundo durante las últimas 24 horas son las ahora especulaciones cada vez más fuertes de que ese avión, o del accidente de ese avión Boeing 737-800 en Irán, responde o fue provocado por un error de las fuerzas revolucionarias iraníes que utilizaron un sistema antiaéreo. Recuerden que en ese momento Irán acababa de atacar a los Estados Unidos y seguramente estaban en alerta máxima. Y digamos que varios países occidentales, entre los que están a Canadá, Reino Unido y Australia, están afirmando que sus entidades de inteligencia les han confirmado que la causa del accidente provino de este tipo de equipos antiaéreos de fabricación rusa, que obviamente, pues, uno de sus principales clientes es Irán. Irán, por su parte, ha salido a desmentir esta información, pidiéndole a los países occidentales que frenen las especulaciones o que entreguen cuál es la evidencia con la cual ellos fundamentan estas afirmaciones. Con respecto al tema de monedas, el dólar ha venido fortaleciéndose ya por varias jornadas frente a las monedas reserva en el mundo. Y el día de ayer, finalmente, también tuvimos ese movimiento también en América Latina. Así que hemos visto ya un fortalecimiento constante por más de 24 horas del dólar frente a la mayoría de monedas en el mundo, exceptuando en este momento lo que es el Real de Brasil en América Latina, con una valorización del 0.4%, pero sí, hay algo de avances. Parlamento Británico firmadamente apoyó al primer ministro Boris Johnson para que la fecha de salida oficial del Reino Unido de la zona euro sea el 31 de enero. Recuerden que ahora la discusión queda sobre el periodo de transición, el deseo del primer ministro es que sea solo hasta el 31 de diciembre del 2020. Veremos si esto se puede cumplir o no. Y en el tema del mercado petrolero, luego del fuerte descenso registrado entre el día miércoles y las primeras horas del día jueves, hemos registrado ya estabilización. Petróleo está cerca de los 60 dólares para el caso del WTI y del Brent cerca de los 65. No hay anuncios nuevos en este mercado. Desde el punto de vista de renta fija, también hay algo de estabilidad a la espera de las cifras del mercado laboral en los Estados Unidos, que se darán a conocer en algunos minutos. Y algunas noticias que ya compartimos ustedes, como el tema de la dinámica de la industria en Francia, mostrando algo de aceleración, malas noticias para México. En el tema de Brasil, la inflación se aceleró al cierre del año 2019 a niveles del 4.31%. Todavía está por debajo del objetivo de largo plazo, pero a esto hay que hacerle seguimiento. Y en Perú, el Banco Central, de acuerdo al anticipado, mantuvo su tasa de referencia en un terreno expansivo del 2.25%. Hasta aquí la información del mercado internacional. Recuerden, las acciones siguen en máximos históricos y por lo menos los futuros de Estados Unidos muestran hoy una apertura favorable. En monedas, el dólar se está fortaleciendo. Ahora sí, frente a todas las monedas del mundo. En petróleo, algo de estabilidad luego del fuerte descenso registrado entre el miércoles y jueves. Y en renta fija, estabilidad. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Daniela, el día de ayer, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, advirtió que se necesita encontrar nuevas fuentes de gas natural para atender la creciente demanda interna antes de finalizar el 2024. O de contrario, se tendrían que aumentar las importaciones de gas, lo que haría que el precio del gas sea más costoso, entre 2 y 3 dólares más que el nacional. Por otra parte, habló sobre que la gasificadora del Pacífico ya es un hecho, que el segundo semestre del 2020 sería adjudicado el proyecto aún privado y entraría en operación en el 2024 para atender la demanda que se espera crezca en un 60%. Y eso es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado. Gracias, Daniela. En cuanto a volúmenes, los volúmenes se han venido recuperando gradualmente. Se negociaron 99 mil millones de pesos. La acción más negociada fue preferencial Banco Colombia con 33 mil. La más valorizada fue TV con un 5,4% y la más desvalorizada fue Promigas con un 2,9%. El día de hoy esperamos que el INSEE colombiano cierre la semana ganando un poco de valor ante el entorno favorable en el plano internacional. Por el lado de las noticias, Ecopetrol informó que concluyó su primera operación de adquisición sísmica marina en aguas profundas en el bloque Col 5, ubicado a costa afuera colombiano, de unos 100 kilómetros del Golfo de Morrosquillo. Como tal, esta información permitirá a Ecopetrol definir la posible extensión de los descubrimientos Cronos y Gorgon hacia el oeste y madurar oportunidades exploratorias adicionales. Como tal, el tema monitorial de cerca es poder extender sus descubrimientos en estos dos pozos principalmente, los cuales son principalmente de gas. Por otra parte, el Grupo Energía de Bogotá adjudicó el 0,01% de las acciones de electrodunas como resultado de una OPA formulada el 9 de diciembre por el 0,04%. Es decir, JEP está terminando de recoger la totalidad de electrodunas, donde el monto como tal adjudicado es de unas 21.000 acciones y el precio por cada acción es de 3,59 soles peruanos. Desde el punto de vista de las estrategias, las estrategias tuvieron un comportamiento mixto en la jornada del día de ayer, destacar principalmente que Grupo Sura y Grupo Nutriente se mantuvieron inalteradas. Por el lado de Celsia se valorizó levemente, mientras que Cemex mostró leves desvalorizaciones también con preferencia al Grupo Sura. Sin embargo, ha sido como tal movimientos muy dependientes de la demanda del mercado. Sin embargo, mantenemos la perspectiva desde un punto de vista fundamental sobre las especies. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de ETB, la cual teniendo en cuenta la posible renuncia del actual presidente, esto generó importantes valorizaciones sobre la especie. Destacar principalmente que cualquier noticia o cualquier rumor que pueda generar una noticia positiva por el lado de TV, teniendo en cuenta que es altamente descontada, podría como tal referir a estos comportamientos. Como tal, hay que seguir de cerca que estaría descontando el mercado, quien sería como tal nuevo presidente de la compañía. Y finalmente tenemos la acción de preferencia en la vivienda, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó levemente. Sin embargo, mantenemos nuestra perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental. Además, según el indicador técnico, la tendencia sigue siendo al alza. Consideramos que en la medida de que hayan desvalorizaciones sobre la vivienda son oportunidades para comprar, ya que en la medida de que en el presente año se observe una estabilidad por el lado de las provisiones. Es decir, que no hayan provisiones adicionales, teniendo en cuenta la prohibición total de Ruta del Sol 2 y mejor comportamiento de esa ITP, junto a unas mayores eficiencias, teniendo en cuenta la digitalización de la compañía y una mayor tracción de la dinámica de la cartera. Consideramos que la especie podría llegar a unos máximos históricos a su precio objetivo de 50 mil pesos, que es el precio que observamos sobre el precio. Eso fue todo por el mercado accionario y lo dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. El análisis técnico continúa señalando tendencia bajista para el tema del dólar. Sin embargo, al igual que lo que ha venido ocurriendo con otras monedas de América Latina, el peso colombiano se debilita. En este momento se está negociando en los 3.260, un indicador de más corto plazo. Esto nos sugiere que los posibles rebotes para el tema del dólar estarían hacia niveles del 3.300, es decir, 40 pesos por encima del nivel actual, mostrando obviamente los altos niveles de volatilidad que se han venido registrando en este mercado. Se negociaron el día de ayer algo más de mil millones de dólares en el mercado spot, cerrando en los 3.257. Ayer también hubo algo de debilitamiento del peso colombiano frente al dólar. Hoy acumulamos ya 5 pesos más de valor del dólar durante la jornada. Y todo, pues como mencionábamos, estábamos a la espera del indicador de mercado laboral en los Estados Unidos, que será dado a conocer en algunos minutos. Por ahora vamos a dar paso a la información del mercado de renta fija. Y antes de finalizar el comité, retomaremos la información del mercado laboral estadounidense, ya con los datos publicados por parte del Departamento de Trabajo de este país. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC, mientras en que plazos entre 2 y 5 años favorecemos títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación se ven valorizaciones tanto en los títulos de deuda pública como deuda privada con respecto al cierre del mes anterior, donde los títulos que más se han valorizado son los títulos TES UR a plazos de 3 y 5 años en cerca de 8 puntos básicos, seguidos de los títulos IPC a plazos de un año en cerca de 7 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los TES Convencimiento 2024 como TES 2028 presentaron valorizaciones con respecto al cierre del día de la jornada anterior. En 5.16 y 5.9 respectivamente. La curva de TES en pesos se valorizó 6.74 puntos básicos en promedio, mientras que los TES denominados en UR presentaron desvalorizaciones de 1.5 puntos básicos, especialmente en el segmento corto de la curva. En deuda corporativa se operaron alrededor de 23.728 millones a través del sistema transaccional y 700.000 millones por registro. Lo más transado fue IBR con vencimientos a 2020, seguido de IPC y tasa fija con vencimiento a 2021. Por último, el día de ayer el Ministerio de Hacienda informó que redimió anticipadamente TES del 20 y 24 por 1.33 billones. Gracias, Daniela. Y para finalizar, acaba de darse de conocer las cifras de mercado laboral en los Estados Unidos. La generación de empleo, si bien es cierto, estuvo un poco por debajo de lo anticipado, 145.000 frente a una expectativa de 160.000, pues no implica, digamos, cambios sustanciales frente a lo que el mercado venía anticipando. Eso sí, hemos registrado algo de descenso en las tasas de negociación de los tesoros en este momento. Antes del dato, se negociaba niveles del 1.84, actualmente está en niveles del 1.83. Y tal vez lo que sí muestra algo de debilidad en esta publicación tiene que ver con las ganancias o los incrementos salariales, las cuales descendieron de niveles del 3.1% al 2.9% en los últimos 12 meses. Esto simplemente resalta la ausencia de presiones inflacionarias motivadas por incrementos salariales y eventualmente explicaría por qué el comportamiento de los tesoros en este momento a la baja. No esperamos una dinámica negativa, pues, para el tema accionario. Recuerden que abría la jornada con una ganancia cercana al 0.3%, ahorita está en niveles del 0.2. Eso sí, hay que tener en cuenta que el día de ayer hubo una gran volatilidad en el mercado accionario estadounidense que durante parte de la jornada llegó a estarse sin valorizaciones como terminó cerrando, llegó a estar relativamente estable. Así que para el día de hoy puede haber algo también de ese mismo tipo de comportamiento. Eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos su atención. Les recomendamos, como es usual, continuar haciendo seguimiento a los eventos del mercado de capitales a través de nuestras redes sociales. Y nos veremos la próxima semana en un nuevo comité.